Música 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 La soledad me besa en la noche Solo habla de ti Música Una mentira que te corrompe No te dejo ir Cada parte de mi cuerpo Produce tu nombre No me bastan los recuerdos Y tu suerte escondes Lo que volverá a empezar Tú ya decidiste olvidar Aunque sé que dentro de ti Todavía te mueres por ti